Noroeste, norte y noreste con altas presiones, altas temperaturas, por supuesto ambiente muy caluroso en estos sectores, incluso bochornoso sobre todo hacia el noreste y bueno con condiciones de nubosidad escasa en la parte central medio nublado, igual en el sur del país y hacia el sureste es en donde se mantiene lo más relevante asociado a Cristóbal, este sistema que de nuevo es una tormenta tropical, se ubica en la parte central ya del Golfo de México y sigue con su trayectoria hacia el norte, Cristóbal estuvo avanzando como una depresión en el sureste, posteriormente alcanzó el estatus ya de tormenta tropical pero ya deja de representar riesgo para el país, más bien empiezan a dejarse de sentir sus afectaciones en el sureste y ahora se dirige hacia las costas de Luisiana puede estar tocando tierra mañana, domingo durante la tarde o noche pero ya no representa riesgo aquí en territorio nacional pero ahora sí hablamos de los detalles en la Ciudad de México en donde el día de hoy vamos a alcanzar un valor máximo de 28 grados se lo comentaba hace un momento, el cielo medio nublado, algún chubasco ocasional, 19 para esta noche medio nublado, chubasco aislado durante estas últimas horas, incrementa un poco la nubosidad y el porcentaje de lluvia para domingo y lunes el porcentaje se va a un 50 o 60% mayormente nublado, chubasco y tormenta, 26 a 27 las temperaturas máximas y el martes medio nublado, chubasco aislado, mínima de 15, máxima de 28, el martes de nuevo ya con condiciones de cielo parcialmente soleado y algún chubasco pero muy aislado Guadalajara 32, en Guadalajara algún chubasco ocasional esta tarde, domingo y lunes esperamos cielo medio nublado también con chubasco ocasional, 28 a 30 los valores máximos Toluca 25, chubasco ocasional por la tarde, el domingo mínima de 9, máxima de 23, el lunes mínima de 8, máxima de 23 medio nublado con chubasco también de forma ocasional en Querétaro le comento que esperamos un cielo parcialmente soleado hacia Tula 27 con escasa nubosidad, 22 en Tulancingo, Valle de Bravo 24, Tlaxcala 28, Huautla un poquito más elevada la temperatura, cálido el ambiente con 30 grados en todos estos sectores dominando un cielo parcialmente soleado y se descarta la lluvia también le tengo por supuesto la información para quienes nos sintonizan desde Puebla en esta mañana 27 grados, el valor máximo, la mínima es de 13, fresco pero por la tarde bueno agradable aunque no se descarta de nuevo la presencia de algún chubasco ocasional, el porcentaje es un 40% el domingo y el lunes mayormente nublado, chubasco y tormenta, mínimas de 13 a 14 y máximas que no van a rebasar los 24 nos vamos a los detalles de Pachuca, 24 grados, medio nublado el día de hoy para domingo y lunes 26 a 27 pero con algún chubasco ocasional ya por último le cuento los detalles de la fase de la luna que el día de ayer cambió a una luna llena y la siguiente fase lunar es el próximo sábado hasta el 13 de junio a una luna menguante hasta aquí la información meteorológica pero yo no me despido regreso un poquito más adelante y usted bueno quédese bien informado aquí en Telediario muchas gracias todo el día Gracias.